Freddy Roberto Saldarriaga Díaz, vendedor de periódicos en el frontis de la plaza de Tarapoto, fue notificado por los fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de San Martín, obligando a desocupar su puesto de la vía pública. El ciudadano dijo que existe la ley 2744-D, produce anexo 005-2022, donde autoriza el uso de la vía pública para el vendedor de diarios. Para el canillita hay varias leyes que les ampara, y con dicha ley viene ocupando más de 30 años en dicho lugar, a un costado del Banco Continental. Desde que su padre en paz descansa, inició con ese negocio. El vendedor de periódico pide y clama a la alcaldesa en dejarle trabajar, porque es una persona quien con ese negocio solventa los gastos de su familia y tiene cuentas que pagar, pero sin embargo, ahora tendrá que vender caminando por la plaza para que no sea retirado, porque de todas maneras, él permanecerá ahí, indicó. El área de fiscalización han venido como 11 personas a querer desalojarme de aquí. Yo, conforme les he dicho, y no me he empapado bien, que hay una ley. Unos compañeros de la Federación de Lima me han dicho, no la leo bien por mantener ocupado mi mente. Yo soy un paciente diabético, señores, y estoy destrozado, y no lo puedo captar bien esta ley. Es la ley 2744 de Produce. Es el anexo 005-2022, donde dice autoriza uso de la vía pública. O sea, para el vendedor de diarios, para el canillita. No sé, hay otra ley, la 31.334, también que nos ampara, pero según los funcionarios de la municipalidad, esa ley no cabe aquí. Les hago ver que en Lima hay kioscos en la plaza de armas, pero no entienden, Lima es Lima. Tarapoto es Tarapoto. ¿Qué me dan a entender? ¿Qué me han dicho? Que como ahora la plaza de armas se ha envejecido, los feos debemos de salir. Yo doy mala imagen, según ellos. No sé, yo trato de colaborar, he tratado de colaborar con todos. Lo dejan sucio en las 5 o 6 de la mañana que vengo, comienzo a barrer todo esto. Viene un turista aquí a la ciudad, aunque al lado hay una oficina, me pregunta, bajo mis conocimientos que tengo, les digo, les doy razón, les doy solución. Los oriento. No sé ya qué cosa más hacer. Le pido sensibilidad a la señora alcaldesa, que por medio de ella vea, que vean mis años. Yo ya soy una persona adulta, tengo 63 años. Y que tenga esa amabilidad de permitirme estar aquí. Y yo estoy por horas. Vengo a las 6 de la mañana, me quedo hasta las 3, 4 de la tarde. Y me voy a mi casa a descansar. Yo soy el sustento, junto con mi esposa, de una nieta que tengo, de un padre irresponsable. Ahora no sé cómo hacer. Si ahorita les volteo mi cartera, no tengo nada de plata. ¿Por qué? Porque no me permiten trabajar. Y lo peor es que los comerciantes en el mercado les permiten vender en la calle. Les permiten vender, ahí no van. Ahí no van. Ahí no dicen que van a poner los 5 o 6 municipales para que les pidan la venta, como a mí me han amenazado.